Hoy culmina un viaje de exploración hacia mis raíces, en los mejores lugares para encontrarse con la historia, en los museos. Empecé mi ruta en Lamas, en el Museo Chanca de la Diversidad Lamista. Esta es la capital de los quichuas amazónicos y se formó en el periodo precolombino tras el éxodo de los chancas, quienes fundaron este pueblo junto a los naturales. Aquí se mantienen vigentes sus costumbres, lo que se hace evidente en sus tejidos y cerámica. Para entender Lamas, antes de todas maneras debes pasar por este museo. En Rioja, encontré la esencia de lo que significa ser amazónico en el Museo Toé de Raulito del Águila, quien desde hace 35 años recoge los vestigios del pasado y del feliz presente de esta ciudad. Ir y no saborear los tragos de Raulito, es no haber estado en Rioja. En Moyo Bamba, en el Museo Departamental, existe un resumen de lo que encierra San Martín, pero es particularmente interesante el área dedicada a la cultura chachapoyas. De los recuerdos recientes está el proyector de cine, que perteneció a la familia Brakovich, en cuyas butacas nacieron los amores mollogandinos. La piedra era un objeto muy valioso y en San Martín se desarrolló una gran industria lítica, al punto que las hachas eran la moneda común. En Pachiza, a 30 minutos de Juanjuy, en un distante pasado, se confeccionaban falos de piedra, según se piensa como símbolo de fertilidad. Este territorio pertenecía a los civitos y cholones, etnias extintas en el presente. En Huicungo, a 5 minutos de Pachiza, está la sala fotográfica del suboficial FAP Jorge León Linares, un personaje que participó en las primeras expediciones al Gran Pajatén y se convirtió en el principal impulsor para que esta ciudadela, solo comparable con Machu Picchu, se conozca en el mundo. Al llegar a Chasuta, me encuentro con las urnas funerarias de sus antepasados. Se han formado museos de sitio, como el de la Plaza de Armas y el Centro Cultural Huasichay, en donde hay una colección de esta forma tan particular de enterrar a los muertos. Pero si de historia viva hablo, en el mismo Huasichay, encontré a las mujeres que trabajan en barro. Cerámica que ha sido declarada como Patrimonio de la Nación, por su forma y la iconografía que la adorna. Ahora nos toca visitar la Galería de Arte Joyce Ibartra, que nos traslada a un paraíso surrealista, con alegorías sobre el misterio que encierra la Amazonía entre sus límites, utilizando materiales del bosque. La mejor manera de conocer el alma de una región es visitar el lugar en el que se guarda su memoria. Conéctate con la historia. Visita los museos. Visita los museos.